Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Sepram. Un pequeño gran problema hubo hoy día. Les pido disculpas, pero cometí un error y la lectura fue por otro lado. Así que vamos a corregir eso porque, bueno, no era la idea. Les pido disculpas por la demora y el traspié que cometí. Así que, bueno, me asombró porque, bueno, así es, me equivoqué absolutamente. Perdón. Ha sido una noche con una accidentada noche de lunes. Bueno, vamos a corregirla, vamos a corregirla. Vamos a intentar mejorar absolutamente el error cometido. Bueno, yo elegí un texto de Sabater. Qué lindo verlo. A mí también me gustó verlo por acá. Yo estaba haciendo esto por la página de Facebook mía. Me asombraba particularmente que aparecieran otras personas y no ustedes. Y, bueno, tú, cuando uno persiste en el error, la persistencia en el error es que uno se percata que algo no está bien. Pero, bueno, no lo corrige a tiempo. Pero, bueno, vaya entonces por aquí el texto. Yo elegí para esta noche un texto de Fernando Sánchez, que se llama El Jardín de las Dudas. Hablando de errores. Que Sabater escribe porque, al parecer, Voltaire era un sujeto que escribía que tenía mucha correspondencia y entonces él hace una novela en la cual una señora andesa que habita en Madrid le escribe a él. Carolina le escribe a Voltaire. Ella le dice que está un poco aburrida, que se yo, y que le interesaría mantener una correspondencia con Voltaire. Y Voltaire le contesta. El tipo tenía, obviamente, parece que era un sujeto que tenía mucha correspondencia con mucha gente. Ahí va. Entonces ella, en un minuto, cuando inicia esta carta, le cuenta quién es, que se yo, todavía no le dice claramente lo que le va a pedir, pero en un párrafo le menciona cómo lo conoció en una fiesta en el Palacio de Versalles. Hubo por ahí, cerca, una jornada jubilosa de Versalles, ya hace tres décadas. Entonces le dice Carolina a Voltaire. Os aseguro que yo entonces era muy bonita, señor, y nada tonta, y un poco descarada. Aquella noche os vi cruzar ante mí, el salón abarrotado y rutilante, por una y rara vez, sin nadie, a vuestra vera, para intentar seduciros o lograr importunaros. Teníais por entonces cuarenta y tantos años, la edad que yo padezco ahora, mientras que aquella tarde era sólo una niña frente al gran hombre. Pero no me arredré. Señor de Voltaire, dije, ¿acaso no me habéis visto que pasáis sin saludarme? Os detuvisteis, y apoyado en vuestro bastón de puño de plata, me dedicasteis la más graciosa de las reverencias. Luego, os acercasteis para besar mi mano y decir, no sé si con la boca o con vuestros ojos chispeantes, señorita, si os hubiese visto, no habría sido capaz de pasar. El texto de Sabater, en particular, hay dos cuestiones previas a esto. Una, que llegó a mis manos por un regalo que me ha hecho Beatriz, una gran amiga. Y otro, que a partir del regalo, que me permitió recordar a otra persona muy querida, que es Odila Gaido, que en algún momento me recomendó leer a Sabater hace algunos años. Así es, Odila. Sí, una gran maestra, una gran docente. Bueno, yo por molestar a Odila le decía que no me gustaba Sabater. No lo había leído. Ella se encabritaba. Y bueno, las conversaciones yo las recuerdo con mucho cariño. El texto en cuestión del encuentro entre Estradama y Voltaire, y la novela de Sabater, nos permite eso. A mí me permitió recordar primero a Odila, y las conversaciones, no sé si las discusiones, pero las molestias. A mí me gustaba decirle algunas cosas y ella se enojaba rápidamente. Entonces, pero nos llevaba muy bien y a mí me pareció siempre una persona muy amable. Por otro lado, Beatriz, que me regaló el libro y otros libros. Entonces pensé, cuando comencé a leerlo, pensé en ellas dos. Y luego, cuando empecé a leer y encontré ese párrafo, pensé en la cantidad de veces sí, una joya. Yo también tengo muy gratos recuerdos de ella. Pensé en la cantidad de personas que han sido importantes para nosotros, ¿no? Los eventos. Uno dice en tal lugar, conociéndote, no sé si usted se acuerda. Algunas veces uno no se recuerda cuando le dicen, no sé si usted se acuerda de mí. Y para algunas personas, ¿no? Hemos sido importantes, no digo yo, digo hemos sido importantes, nos hemos encontrado, nos hemos saludado, hemos dejado un buen recuerdo, como Odila en mí, como Beatriz en mí. A veces no calibramos cada uno de nosotros, lo importante que podemos llegar a hacer en esos encuentros para otros, pero no con un afán de sobredimensionarnos, ¿no? Y entonces, hay personas que han sido importantes para nosotros en algunos momentos de nuestra vida, en algunos encuentros. Algunos eventos nos han marcado y cuando los recordamos decían, mira vos, yo me conocía a fulano, no fulano en ese momento. Entonces, para mí, Sabateroy me permite agradecer estos encuentros, estas posibilidades y por allí desearle a usted que ojalá existan muchos buenos encuentros que luego podamos recordar juntos cuando nos encontremos, cuando nos veamos nuevamente y habrá algo en buena significativo que otros que fue una lectura que justo en ese momento usted dijo, qué bien que me hizo esa lectura. No estoy pensando en mí como el que lee, sino en el texto que se ha leído. y ojalá cuando nos encontremos haya muchos buenos transitar esta cuarentena acompañados ni aislados ni solitarios y que alguno de estas buenas noches le haya permitido a usted el buen descanso, el buen sueño, la buena esperanza, el buen despertar. Si es así, estamos todos bárbaros, no podemos pedir mucho más. Si es así, que usted tenga muy buenas noches, que tenga un gran descanso, que mañana sea un día que nos traiga muchas cosas buenas, muchos buenos encuentros, muchas buenas posibilidades y que en algún momento podamos recordar esos buenos encuentros alrededor de una mesa de café o alrededor de una sala o donde sea que nos encontremos que podamos decir hubo un buen encuentro, hubo un buen momento, me hizo bien conocer a fulano, me encontré con vengano, como las experiencias de muchas de ustedes. Dicen en el CEPRAN me encontré a fulano, me encontré a otro, me encontré a aquel. Ojalá que nuestra vida esté tapizada de buenos encuentros, de buenos momentos, de buenos eventos, de buenas noches, CEPRAN. CEPRAN.